Hola, buenos días. Bienvenidos al Open Day Salidas Profesionales. El que hoy nos ocupa está enfocado en el mundo de la salud. Mi nombre es Lidia, soy la responsable del servicio de atención al estudiante de la Fundación San Pablo Andalucía CEU y para mí es un enorme placer estar hoy aquí con vosotros y conducir este evento. Antes de nada, me gustaría darles las gracias a todos los servicios que han hecho posible que estemos aquí hoy. El servicio de mantenimiento, servicio de informática, servicio de producción digital, promoción, porque gracias a su ilusión, gracias a su predisposición y a su motivación podemos compartir estos minutos con vosotros. Estamos en el Salón de Actos de la Fundación con un aforo de 500 personas. Actualmente en sala nos encontramos seis. Es por ello que nos lleva puesto la mascarilla cumpliendo con todas las medidas de seguridad. La duración de este evento no debería de extenderse más de 30 minutos. Durante ese tiempo, nuestra experta que hoy nos acompaña os dará las pautas y la información necesaria para poder afrontar los retos que os encontréis cuando salgáis de vuestros grados universitarios o de vuestra formación profesional. Chicos, ahora tenéis un punto de inflexión importante en vuestra vida. Es qué voy a estudiar, cuál es mi proyección de futuro, a qué me voy a dedicar. Pero cuando terminéis, el siguiente punto de inflexión que yo veo que podéis tener es cuando termináis vuestra formación profesional, cuando termináis vuestro grado universitario, es la alegría de haber terminado esa etapa, la melancolía que ya no te vas a poder reunir con esos compañeros, pero viene la incertidumbre. ¿Y ahora qué? Vamos a intentar resolver esa pregunta para que os vayáis a casa con las ideas muy claras. Durante este evento hay un chat abierto en el que podréis hacer preguntas que serán contestadas en la etapa final del Open Day. En nuestro modelo educativo fomentamos el acompañamiento al alumno, ese acompañamiento en la etapa educativa, familiar, vital y en su vida pública. Es nuestra propuesta de valor, es el sello que nos hace diferentes. En un Open Day normal, al uso en el que hacemos todos los años, os daríamos una vuelta por nuestras instalaciones, pero al no ser posible por el tema de la pandemia, pues hemos preparado un vídeo en donde os mostramos las 40 hectáreas de campos universitarios, donde conviven colegio, formación profesional, grados universitarios, instituto de posgrado, instituto de idiomas e instituto de posiciones. No me extiendo más y pasamos a ver el vídeo. No me extiendo más y pasamos a ver el vídeo. Gracias por ver el video. 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 Y es un placer poder explicaros cualquier duda que tengáis respecto a los ciclos sanitarios. ¿Qué es el ciclo sanitario? Técnico superior en anatomía patológica y citodiagnóstico. Técnico superior en imagen para el diagnóstico y medicina nuclear. Técnico superior en higiene bucodental. Técnico superior laboratorio clínico y biomédico y radioterapia y dosimetría. Me gustaría, si no os importa, hacer primero una introducción respecto a qué es la formación profesional, una pincelada muy grande para que nos podamos situar, para que os podáis situar y que sepáis que la formación profesional es un motor de crecimiento ahora mismo en el país. Es un referente de empleabilidad y no solamente es un puente al mercado laboral, sino que además también supone una puerta de entrada a seguir estudiando y a seguir formándote, igual que pasa cuando uno está trabajando, lógicamente. Las previsiones que hay del Centro de Desarrollo Europeo son que cada vez va a haber más demanda de técnicos muy cualificados y que incluso en 2025-2030 la mitad de los puestos de trabajo van a ser de técnicos superiores. Este dato es muy importante a la hora de pensar, cuando uno está pensando qué quiere estudiar, qué quiere hacer con su vida, pues está bien saber cómo está el mercado laboral, ya que la formación profesional está tan unida a esas prácticas y a esa formación en centros de trabajo. Como os he dicho antes, tenemos estos cinco ciclos y además se incorporan dos ciclos nuevos, fabricación de productos farmacéuticos biotecnológicos y afines y electromedicina clínica. Por daros un poco de datos, como voy a hacer después con el resto de ciclos, la fabricación de productos farmacéuticos biotecnológicos y afines tendrán su desarrollo laboral, fundamentalmente en la fabricación de estos productos que también incluyen productos cosméticos e incluso alimenticios. Mientras que la electromedicina clínica, que es un área muy importante también en los hospitales, pues se encarga de todo lo que tiene que ver con la instalación y el mantenimiento de todo el equipamiento médico, que podéis imaginar que es todo lo que hay cuando uno entra en un hospital. Entonces son ciclos muy interesantes que tienen mucha proyección de futuro. ¿Qué tiene la formación profesional de ciertos ciclos del área de la salud que son muy interesantes? Pues la posibilidad de titular dos ciclos en tres años. ¿Esto cómo es? Por ejemplo, os pongo un ejemplo, en el caso de anatomía patológica y citodiagnóstico y laboratorio clínico y biomédico, tienen un primer curso que es común y un segundo curso que es específico de cada uno. Cursando uno de esos ciclos y el segundo curso del otro, tendremos en tres años la titulación completa. Es un gran avance en cuanto a que, como he dicho, pues en tres años tendríamos las dos titulaciones de los dos ciclos. Lo mismo sucede con los ciclos de imagen para el diagnóstico y medicina nuclear y radioterapia y dosimetría. Son ciclos en los que se trabaja, como ahora también os voy a contar, en los servicios de radiología, de medicina nuclear y de radioterapia. Tienen un primer curso común en los que se dan las pautas generales de las instalaciones y de los fundamentos físicos de los equipos y segundos cursos específicos en los que, por un lado, vais a ver cuáles son las técnicas de imagen y tratamiento en radiología y en medicina nuclear y, por otro lado, cómo se administra el tratamiento en un servicio de radioterapia de un hospital. Lo mismo que he dicho antes, en tres años tendríamos los dos títulos. El técnico superior del área de salud, algo que yo le digo, que hablo muchas veces con los alumnos, no solo al principio cuando llegan a clase, sino cuando ya llevamos unos meses, porque al principio cuesta situarse un poco en lo que es la formación profesional. Estamos acostumbrados al bachillerato, a la ESO y ahora llegamos a un mundo que resulta un poco diferente y que tiene sus características propias. Una cosa que yo siempre les digo, también se lo digo a mis hijas, es que la formación profesional es una puerta de entrada muy amplia que tiene, a su vez, una puerta de entrada a un salón que tiene, a su vez, muchas puertas de salida. Te puedes quedar en el salón porque se está muy bien y es muy a gusto, puedo trabajar como técnico superior y hacer un gran trabajo como profesional muy cualificado, pero también tengo la opción de continuar estudiando otro grado si quiero hacer un título combinado o incluso de otro área o también de hacer un grado superior, un grado universitario. Entonces, son muchas las posibilidades que tenemos cursando la formación profesional. Tienen la enorme ventaja, desde mi punto de vista, de que en dos años tenemos una gran cualificación profesional, también personal y también familiar, como ha explicado Lidia, y el contacto con la empresa. El ciclo termina con la formación en centros de trabajo, que es, si cabe, el módulo más valorado por los alumnos porque supone su puesta en el mercado, su contacto con profesionales con su misma cualificación, con cualificación mayor y menor, se ven en un equipo de trabajo y es la época más valorada por los alumnos y tiene un gran valor también formativo y para la vida. Respecto a las salidas profesionales específicas, en anatomía patológica y citos diagnósticos, podemos encontrar que podéis trabajar en anatomía, en servicios de anatomía patológica, en centros de investigación, en institutos anatómicos forenses, que a veces suena un poco raro pero tiene muchísima salida allí porque se hacen los análisis de tejidos, tanatorios, centros de investigación, bancos de tejidos y todo lo relacionado con lo que es el análisis de los tejidos en el microscopio. En el caso de imagen para el diagnóstico y medicina nuclear está, por supuesto, la salida más conocida, la más manida, diría yo, que es la de hacer radiografía, pero el trabajo de un técnico superior en imagen para el diagnóstico va mucho más allá que eso. El avance tecnológico en medicina, igual que en el resto de los ámbitos, ha sido enorme y también la complejidad del trabajo. A esto tenemos que añadir, aparte del manejo de lo que son los equipos radiológicos y lo que es el software también que controla esos equipos, tenemos que pensar que siempre se trabaja en un equipo multidisciplinar y que los procedimientos involucran a muchísimos profesionales. El trabajo va mucho más allá que hacer radiografía, está muy alejado ya de eso y es un trabajo que de primera mano puedo decir que es muy bonito porque trabajo con técnicos superiores en el hospital, en imagen para el diagnóstico y es un trabajo muy valorado. La otra salida que tiene, que es la segunda parte del título, medicina nuclear, es para trabajar en un servicio de medicina nuclear con isotopos radiactivos, también para diagnóstico y para tratamiento de pacientes. En el caso del técnico superior higiene bucodental, pues tienen sus salidas profesionales en gabinetes dentales, en equipos de atención primaria, en equipos de prevención que se preparan para prevención de la salud y en unidades de promoción de la salud y atención especializada. Como podéis ver en estos tres ciclos que acabamos de hablar, imagen para el diagnóstico, radioterapia, que lo vamos a ver ahora, e higiene bucodental, supone que el técnico superior está en contacto directo con el paciente. Hay una atención sanitaria personalizada. Ese punto, digamos, que le da al trabajo es muy interesante porque vas a tener un trato directo con el paciente en el que, por supuesto, también va a haber que formarse. Hay que formarse en cómo se atiende al paciente, qué información y cómo se la damos y que hay que ser empático y hay que tener una buena comunicación. En eso también se forma en el centro de estudios profesionales y se hace mucho hincapié en lo importante que es la comunicación. En el ciclo de laboratorio clínico y biomédico, pues la salida profesional básica irá a la analítica de muestras trabajando en distintos laboratorios de diagnóstico clínico, de centros hospitalarios, extrahospitalarios, bancos de sangre, de reproducción asistida, en todo el abanico que hay de centros en los que existe laboratorio en los que se analizan esas muestras. Y, por último, el ciclo de radioterapia y dosimetría. El técnico superior en radioterapia, como se conoce normalmente, trabaja en un servicio de radioterapia y también, más desconocido, trabaja en un servicio de radiofísica, que es donde trabajo yo. Podemos ver sus salidas, podemos analizar las salidas que tiene el trabajo impartiendo el tratamiento de oncología radioterápica, que puede ser oncológico o no oncológico, con un acelerador lineal de electrones y también podemos trabajar en el área de radiofísica planificando esos tratamientos y con todo lo que tiene que ver con el control de calidad del equipamiento, que es una parte común, digamos, a todos los ciclos, ese control de calidad y verificación del equipamiento que hacemos para trabajar con calidad y con seguridad. Además de trabajar en los servicios de oncología radioterápica, también existen otras salidas, como es, por ejemplo, formación. En las empresas que comercializan, tanto los equipos como los productos, siempre hay técnicos trabajando porque conocen de primera mano cómo es el trabajo y son un enlace muy bueno para trabajar. Así que, hasta aquí mi intervención. Doy paso a mi compañera Lidia. Muchas gracias, Bea. Me ha parecido muy interesante tu exposición con ejemplos claros de qué podéis hacer cuando terminéis vuestra formación profesional. Ahora os voy a presentar uno de los servicios que ofrece SEO Andalucía que fomenta el acompañamiento al alumno, como os he comentado en mi exposición al principio. Ese acompañamiento que no dejamos de la mano, siempre no soltamos al alumno, lo cogemos de la mano desde el principio. Ese acompañamiento que hemos fomentado desde el principio, en el siguiente vídeo lo podemos ver con el Centro de Orientación al Empleo. Nuestros compañeros nos van a explicar qué hacer y cómo formar parte de esta gran familia. Junto a DECO, la multinacional experta en talento, desarrollo profesional y colocación, hemos rediseñado nuestro Centro de Orientación al Empleo para acompañaros a la hora de conseguir trabajo. Desde el Centro de Orientación al Empleo te realizarán un análisis personalizado, no solamente de tu formación académica, sino de todas las actitudes, destrezas y competencias que puedas desarrollar en el ámbito laboral. De esa forma podrás conocer todos tus puntos fuertes y en aquellos que debes mejorar. Hoy en día las empresas exigen y demandan candidatos que se caractericen y que destaquen por sus valores, comportamientos, actitudes. El COE te va a ayudar para que tú seas ese candidato que las empresas necesitan. En el calendario académico se incorporarán una serie de acciones concretas, como seminarios, cursos, talleres, todos ellos eminentemente prácticos. Con su ayuda podrás aprender a elaborar tu propio currículum, además enfrentarte a esas temidas entrevistas de trabajo, así como saber moverte dentro de las redes sociales. Y todo esto para mejorar vuestra empleabilidad y que os convirtáis en los mejores candidatos cuando salgáis al mercado laboral. Os animo, tanto antiguos como nuevos alumnos, a que os inscribáis en el Centro de Orientación al Empleo a través de la web de la Fundación San Pablo Andalucía CEU para que pueda trabajar en el futuro de vuestra empleabilidad firmemente. Pasamos a este último bloque de ruegos y preguntas. Y durante esta semana nuestros inscritos a LOPD en el área de salud nos han acumulado las siguientes preguntas que espero que puedan contestarles. La primera es... ¿Considera buena la formación práctica en un ciclo formativo, en una formación profesional? Bueno, pues he querido un poco dejarlo ver durante la intervención. La parte, la formación en centros de trabajo es fundamental para la formación. Pero más allá de que sea fundamental para la formación, es básica para la formación personal del alumno. Ese contacto, como he querido decir antes, el contacto cercano con los profesionales, tanto igual titulados que tú como en el equipo de trabajo que te vayas a ver, es muy importante. Aunque durante el desarrollo de los dos años teóricos, teóricos del año y medio se da una formación teórica que es básica para poder ejercer tu profesión, ese poder terminar con la parte práctica viendo toda la aplicación de lo que previamente has visto teóricamente, pues supone, digamos, que cerrar por completo el círculo de lo que es un técnico superior. Entonces, la formación es básica y es muy buena. Los acuerdos que hay con los centros de trabajo son magníficos, la atención de los centros es estupenda y las experiencias que nos cuentan nuestros alumnos, pues son inmejorables. Muchísimas gracias, Bea. La siguiente pregunta que nos hacen, creo que la has dejado entrever en tu presentación, pero me gustaría contaras un poquito más en la diferencia entre radioterapia e imagen para el diagnóstico en relación a los futuros trabajos que podemos desempeñar si cursamos cada uno de los ciclos. La pregunta es de las que más se hacen y es de lo más lógica porque hasta que yo no estuve trabajando en el hospital no me enteré de verdad de cuál era la diferencia. Entonces, lo voy a intentar explicar de una forma más o menos sencilla en el servicio, que es como se lo explico, se lo intento explicar a los alumnos cuando llegan al principio. En un hospital, en un centro sanitario, hay tres servicios básicos para diagnóstico y tratamiento con radiaciones que son radiología, medicina nuclear y radioterapia. Un técnico superior en imagen para el diagnóstico y medicina nuclear podrá desarrollar su trabajo en los servicios de radiología y medicina nuclear. Se trata en radiología de hacer diagnóstico únicamente y en medicina nuclear las dos cosas, diagnóstico y tratamiento. Más diferente es el ámbito del técnico en radioterapia y dosimetría que sí se encarga de administrar tratamientos específicamente diseñados con unos equipos también muy especiales y menos numerosos que los de radiología y sería para trabajar en ese servicio como en radiofísica, como he querido decir antes, como en el ámbito en el que yo trabajo. Entonces trabajan en servicios distintos y también la labor que desempeñan es muy diferente en cada uno de ellos. Pues muchísimas gracias, Beatriz. No tenemos ninguna pregunta en el chat, así que nuestra posición ha terminado. Muchísimas gracias por estar ahí. Cualquier sugerencia, cualquier pregunta la podéis hacer a través del correo info arroba ceo andalucía punto es o bien entrar en nuestra página web www.ceo andalucía punto es. Muchas gracias a todos y espero veros pronto por aquí.